Los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias. Mis felicitaciones a todos los que participaron el día de ayer en las elecciones en seis estados de la República. Lo más importante, lo subrayo, fue la no violencia, el que te llevaran las elecciones en paz, que se instalaran prácticamente todas las casillas y que no se le diera espacio a la nota roja. Acerca de los resultados, ya son, vamos a decir, oficiales, porque ya el INE ha dado a conocer el conteo en el PREP en cada estado. Vamos a transmitir, vamos a dar a conocer los resultados del INE en el PREP. Este es el resumen. Son 628 mil 213 para el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. Así es, ¿verdad? Y 710 mil 587 para la coalición Morena-PT-Verde. Y para el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, 44 mil 15 millones. Así está, lo que van a gobernar. Yo ya no debería de estar les dando consejos. O tendría yo que poner un letrero que toda consulta causa honorario. Pero deben de hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo. Es que desprecian al pueblo. No le tienen amor al pueblo. Y no, echanme la culpa, antes de la elección, arman una campaña para decir que tengo vínculos con el narcotráfico. Sin una sola prueba. Nosotros hablamos de que para enfrentar la decadencia de México se necesitaba una transformación. Pero vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios.